La policía peleaba como si estuviéramos en guerras y darse cuenta que el pueblo estaba totalmente desarmado, que venían a salvar, a salvar la vida del presidente, a salvar la vida de un hombre recto, honorable, de manos claras. La historia nos hundará. 30S, el día que triunfó la democracia.